Hola, buenos días. Aquí desde la tele de Esther García estamos retransmitiendo para todos ustedes en directo la boda del príncipe Guillermo y Katie. Atrás podéis ver las imágenes, ella va con un vestido precioso, muy elegante, muy discreto y esta boda se está celebrando en Londres, como no podía ser de otra manera. En breves momentos saldrán al palacio de Buckingham y podéis todos disfrutar del posado matrimonial una vez ya casados desde el balcón, retransmitiendo desde Londres, Inglaterra. Gracias.